Benditos errores Benditos errores que a momentos te echan y te mortifican el alma Esos errores que a momentos se impregnan en ti y en tu ser Pero que genial que aun de todo eso tienes la oportunidad y tienes la obligación de poder levantarte nuevamente De poder seguir adelante, de poder seguir caminando, de poder seguir ese camino ¿Por qué? Porque nada de lo que hagas tú ahora determinará lo que vas a hacer en un futuro Así que cuando te caigas, cuando falles, cuando cometas un error Vuelve a levantarte y vuelve a seguir el camino Porque todos esos errores te están preparando para llevarte rumbo a un lugar mejor Así que honra tu pasado, honra tu futuro, honra tu presente Y por favor nunca te culpes de aquellos errores que has cometido en un pasado Porque son esos, son esos mismos errores lo que un día te van a llevar a la cima de la gloria Porque aún no todo está dicho, porque aún no todo está acabado Porque aún no ha sonado la última campana Paz